El entrenador del Liverpool, Rafa Benítez, ha desvelado hoy cuál será su futuro profesional a corto plazo. El madrileño ha confesado que de momento se siente muy a gusto como técnico del equipo inglés, pero reconoce que uno de sus sueños sería convertirse en seleccionador nacional. Este muchos años más, a todos nos gustaría ser seleccionadores en un futuro. Ahora estoy a gusto en el día a día de un equipo como el Liverpool, pero si más adelante se produce o se da esa situación, espero que sean muchos años y muchos triunfos de Vicente, pues por supuesto que me gustaría. El técnico considera que Vicente del Bosque, el actuar seleccionador nacional, está haciendo un trabajo sensacional con la roja y desea que el salmantino culmine su labor ganando el Mundial. Precisamente ya tiene su favorito para la cita de Sudáfrica. Yo creo que España puede estar en la final porque lo están haciendo muy bien, tienen muchísima confianza. Inglaterra ahora mismo con Capelo es un entrenador que aprieta y los futbolistas tienen nivel, o sea que puede estar ahí, pero Brasil, Argentina, siempre van a ser rivales difíciles. Benítez también se ha pronunciado sobre Fernando Torres. La presencia del niño en el Mundial es para algunos, sería duda por una lesión que le ha hecho perderse la recta final de la temporada. Sin embargo, el técnico del Liverpool ha despejado las dudas. O sea, él su prioridad es recuperarse, jugar el Mundial, ganarlo si puede y a partir de ahí pensar en el futuro. Pero su futuro está en este momento ligado al Liverpool, no ligado a mí, sino ligado al Liverpool. El entrenador solo ha tenido buenas palabras para el niño, aunque no ha despejado su futuro en el equipo inglés. También dudosa es la permanencia de Peregrini como técnico del Real Madrid. Sin embargo, en ese tema ha preferido mostrarse más cauto. Y su comportamiento, a pesar de muchas de las críticas, ha sido ejemplar hasta el final. Y sigue teniendo un año de contrato, por lo tanto, en este momento es el entrenador del Real Madrid y para mí merece un gran respeto. Al final estamos hablando de dos entrenadores que tienen contrato en vigor y que están trabajando en sus equipos. Por lo tanto, no debo entrar. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? Por lo tanto, Benítez ha querido despejar las dudas sobre quienes le vinculaban al Real Madrid, asegurando que en Madrid está muy a gusto y que se trata de un gran club, pero de momento parece prioritaria su permanencia en el equipo del que actualmente es entrenador.